¿No es precioso? Sí Lo llamaré Moisés Un hombre sencillo Él es Moisés Un gran, gran hombre Un llamado extraordinario Moisés Soy el dios de tus padres De tu pueblo que está esclavizado en Egipto Faraón, libera a sus esclavos ¿Y por qué debería liberarlos? Porque Dios así lo ordena ¿Y dónde está ese tal dios suyo? Los 10 mandamientos Domingo 17 de abril A las 8 de la noche En el especial de Semana Santa Canal 6 Conéctate Estás viendo Éxodo, dioses y reyes